Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy una compra súper fácil en la farmacia de CVS. Por ejemplo, para esta semana tenemos los productos de la marca Beauty 360 o productos de la marca CVS. Compras uno, el segundo queda a mitad de precio. Cuando compras dos productos, la tienda regresa a dos dólares en dinero de tienda. Por ejemplo, califican estos jabones de un dólar con 29 centavos. Tenemos que llevar dos con un total de un dólar con 93 centavos por los dos. Y la tienda nos regresa a dos dólares en dinero de tienda, quedando la compra completamente gratis. También pueden aprovechar con los jabones líquidos que están por un dólar con 99 centavos de la marca CVS. Llevaríamos dos jabones líquidos y siempre revisen el precio en la cajita roja. En la página de CVS también pueden encontrar todos los productos que están calificando. Por ejemplo, los jabones líquidos de 12 onzas con cuatro olores diferentes. Llevas uno, el segundo quedaría a mitad de precio. El límite de la oferta es de una vez por tarjeta. Así que pueden decidir qué producto quieren llevar. Por ejemplo, califica el alcohol gel para las manos de 6.4 onzas. Y tenemos cuatro olores diferentes. Con los productos de la marca Beauty 360, los jabones también de diferentes onzas. Llevas uno, el segundo a mitad de precio. Todos estos productos los pueden ver en la página de CVS.com. Los jabones de barra de tres cantidades también están en la misma oferta. Tenemos diferentes opciones para poder realizar esta compra. Y lo mejor que no necesitamos cupones manufactureros para llevar estos productos. Así que nos llevamos los jabones. Los bálsamos de la marca Nivea también en descuento para esta semana a 2 por 4 dólares. Por si ustedes andan en busca de bálsamos. Y el precio regular de cada uno, 3 dólares con 69 centavos. Y encuentran diferentes olores de bálsamos de esta marca. Con los productos de la marca Neutrogena, buenísima la oferta para esta semana. Llevas dos. La tienda regresa 4 dólares en dinero de tienda. O llevas tres productos y la tienda regresa un total de 7 dólares en dinero de tienda. También pueden ir a la página de CVS.com y es donde ustedes pueden ver los productos que están calificando. Porque encontramos productos desde menos de 3 dólares que están calificando de la marca Neutrogena. Por ejemplo, tenemos los jabones de barra. Estos están por 3 dólares con 29 centavos en línea. Pero muchas veces en la tienda están más baratos. Así que si ustedes quieren aprovechar con los jabones o también nos indica que califican las mascarillas de una onza. Compras dos productos, la tienda regresa 4 o llevas 3 en una sola transacción. Y la tienda nos regresa un total de 7 dólares en dinero de tienda. Yo me voy a ir por los productos de la marca Neutrogena. Los jabones de barra están más baratos en la tienda a 2 dólares con 99. Pagamos 8 dólares con 97 por los 3 y la tienda nos regresa 7 dólares en dinero de tienda. Para esta semana tenemos también las palomitas de maíz por 1 dólar con 99 centavos. Siempre revisen la página, como siempre les digo, porque es donde ustedes encuentran qué productos están en oferta. Ya que muchas veces en la tienda no están marcados que están en descuento. Y el precio 1 dólar con 99 centavos para esta semana. Y el precio regular anda de 2 dólares con 99 centavos, 3 dólares o más de 3 dólares. Así que si ustedes andan en busca de papitas o de tortillitas, palomitas de maíz, esta semana en descuento por 1 dólar con 99 centavos. Y tenemos diferentes opciones, así que podemos escoger también qué queremos llevar. Y no hay límite para poder realizar esta compra. Y si tienen dinero de tienda acumulado, pueden pagar con ese dinero. Por ejemplo, si tienen un dólar en extra packs de la tienda, pueden pagar 99 centavos después de un dólar que van a utilizar. Los cereales también en descuento a 2 por 6 dólares. Y los precios regulares en esta tienda, más de 6 dólares cada caja de cereal. Así que buen precio para esta semana por si quieren aprovechar en cereales a 2 por 6 dólares. Una de las compras también que está muy fácil de poder realizar para esta semana y que pueden tomar en cuenta si ustedes andan en busca de barras de cereal. Están compras una, la segunda queda completamente gratis. El precio es de 4 dólares con 69 centavos. Y siempre revisen la aplicación de iBora porque tiene reembolso para las barras de cereal de esta marca. Con la aplicación de iBora también buenísima esa aplicación. Por si ustedes no la han utilizado, les dejo el enlace para que ustedes puedan utilizarla. Y si ustedes quieren realizar una compra fácil para esta semana, no necesitan cupones manufactureros. Y si no tienen cupones de tienda para estos productos, también esta compra les quedaría a buen precio. Nada más llevando los productos de la marca Neutrogena. Como les mencionaba, pueden llevar los jabones de barra o las mascarillas o máscaras, como quieran llamarla, de la misma marca. Lo importante es llevar 3 productos para poder recibir los 7 dólares en dinero de tienda. O llevar 2 en una sola transacción y recibir los 4 dólares en dinero de tienda. Así que ustedes pueden ver qué les conviene si llevar 3 productos en una sola transacción o llevar nada más 2 para recibir 4 dólares en dinero de tienda. Con los productos de la marca Beauty 360 también hay diferentes opciones. En este caso llevaríamos un jabón por un dólar con 29 centavos. El segundo a 64 centavos. Mi total por estos 5 productos es de 10 dólares con 90 centavos a pagar. Si ustedes tienen dinero acumulado, por ejemplo, un extra bag de 10 dólares, pueden utilizarlo para pagar esta compra y pagarían 90 centavos de su bolsa. Pero la tienda les va a regresar 9 dólares en dinero de tienda. 7 dólares por los Neutrogena y 2 dólares por los jabones de la marca Beauty 360. Si ustedes no tienen dinero acumulado, pagarían la cantidad de 10 dólares con 90 centavos más taxes. Y de igual forma la tienda les va a regresar los 9 dólares en dinero de tienda. Así que vamos a pagar y luego les muestro mi recibo para ver cómo nos va con esta pequeña compra que también ustedes pueden realizar en esta farmacia. Creo que con esta compra no se van a tardar más de 10 minutos para poder realizarla. Por acá está mi recibo. Utilicé un total de 2 dólares con 1 centavo. Mi total a pagar 8 dólares con 89 centavos. Pero estamos recibiendo dinero de tienda, 2 dólares por los productos de la marca Beauty 360, límite de una vez por tarjeta, 7 dólares por los Neutrogena, límite de 3 productos para poder completar esta oferta de la semana. Nos quedamos con los 9 dólares y esos 9 dólares en dinero de tienda ustedes los pueden utilizar si quieren llevar por ejemplo los cereales, si quieren aprovechar en detergentes. Así que pueden utilizarlos para una segunda transacción con productos que regresan dinero de tienda o productos que necesiten. Así que hasta acá llego con esta compra. Súper fácil para que ustedes puedan realizar en la farmacia de CVS. Como siempre les digo, nos escuchamos en un próximo video.